Al psicólogo social, Jorge Yamamoto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. ¿Qué te genera ver esto? Sí, esto nos explica cómo se desarrolla la violencia y como bien se señaló, es una involución de unos cuantas decenas de miles de años en la evolución del cerebro humano. Paradójicamente, el punto de partida son los valores, porque la especie humana ha evolucionado basándose en la vida en grupos y que se debe guardar cierto respeto. Entonces, podemos asumir que el señor que iba en su auto, probablemente un taxista, fue víctima de alguna malcriadez del bus y que probablemente le increpó y el señor del bus le respondió de mala gana. Entonces, él lo cerró porque no hay respeto, no hay valores. Entonces, primitivamente sabemos que cuando se rompe ese respeto, la sociedad se desmorona. Pero en la vida primitiva, buscábamos el respeto, la restitución del valor a la fuerza. Ahora debemos recurrir a las leyes, pero en un país en donde la policía no siempre cumple su función y el poder judicial tampoco, la tendencia es a retroceder a la vida primitiva y buscar la justicia por nuestras propias manos. Y eso es lo que vemos en este video, ¿no? Que cada uno pelea por lo suyo y es, como no hemos logrado aparentemente un entendimiento, como yo simplemente soy molesto por lo que tú acabas de hacer, pues me voy a encargar de que tú también recibas lo mismo que yo tengo. Y por eso comienzan a destrozarle las lunas y el otro molesto le hace lo mismo y esto simplemente va incrementando, va incrementando por un público, por unos espectadores que no hacen más que alentar y pedir más violencia. Exactamente, entonces el paso es que la persona siente un impulso de mucha incomodidad y eso genera luego un pensamiento hostil. ¿Qué se ha creído este? ¿Con quién se está metiendo? Entonces aparece la señora al medio y le genera más frustración. Porque no logra alcanzar al otro, ¿no? Correcto, y el otro en vez de retirarse con la pacificación de la señora se escuda en ella y también lo va pateando. Entonces llega un momento en que es el señor del bus que no puede atacarlo al otro, le rompe el espejo. Sí. Y ahí comienza la cascada ascendente. Y el público lo celebra. ¿Escuchas en algún momento que el público celebra cada vez que se rompe una luna o cuando le logra finalmente alcanzar, cuando la señora sale y le logra meter un puñetazo, la audiencia celebra? Y esto me imagino que por las personas que se están peleando podría de alguna manera empoderarlos y la situación podría haber acabado peor. Exactamente. Hay dos moderadores. Moderadores que cuando se dispara una causa violenta, en este caso, hay factores que aumentan o reducen esa violencia. Entonces uno de ellos es el grupo. Entonces si el grupo le dice tranquilo, tranquilo, no seas loco, pero si el otro le dice pégale, rompele, mátalo, aumenta. Y el otro factor es el calor. El calor no causa la violencia, pero sí aumenta la probabilidad y la intensidad de la violencia. Entonces en el Perú y en toda América Latina están los candeleros. Y eso ocurre también en el bullying en las escuelas. El bullying no funciona si no hay un grupo de alumnos que siguen al acosador. Pero en los Estados Unidos, que es una sociedad individualista, podemos ver los mismos episodios, pero no hay candeleros. Son solamente dos personas que se van atacando. Como por ejemplo, algunas imágenes que estamos compartiendo ahora mismo de otras peleas que también... Todo muy relacionado, muy parecido, ¿no? Nuevamente aquí, una persona no sabemos muy bien qué fue lo que pasó, pero es como te voy a destrozar eso que te pertenece para herirte, para hacerte daño. ¿Qué pasa con... O aquí otro video también, ¿no? Probablemente una misma situación, un choque, una gresca, y va con un bate de béisbol. Porque eso es importante también señalar, que ahora la gente suele ir más armada. O sea, en medio de esta situación de incremento de violencia, además, la gente va armada. Algunos que poseen armadas de fuego, y otros con palos, con fierros. O sea, que estamos armando a violentos. Sí, la escalada de la violencia comienza de forma verbal, con el insulto. Luego puede ir a la violencia física y al daño material. ¿Qué ocurría en el mundo primitivo? No solamente se peleaban y se mataban, sino se incendiaba la tribu para que no tenga los recursos para sobrevivir o para seguir cazando. Entonces, esos son rezagos de comportamientos muy primitivos. Pero hemos perdido la capacidad de dialogar, hemos perdido la capacidad de reconocer que nos equivocamos. La cualquiera puede chocar. Pero, ¿por qué llegar a este nivel? No ha pasado de un día para otro. Hay un factor de predisposición, y no necesariamente hay que tener algún problema diagnosticado de salud mental. Es una serie de circunstancias que se desencuentran. Pero, ¿qué sucede cuando una sociedad tiene control policial y judicial? Cuando las instituciones en general son fuertes y la gente está tranquila porque sus políticos se están conduciendo bien en el país. Cuando el trabajo está estructurado y es predecible, entonces el cerebro primitivo de modo supervivencia se relaja y somos más racionales, más humanos. Pero cuando ocurre lo contrario, como en nuestro querido país, entonces la gente está más bestia, está en modo foforito y este país se convierte en un tema peligroso para salir a la calle. Claro, porque el Estado tendría que cumplir un rol de protección, de dar justicia a la ciudadanía. Y hoy tenemos un Estado indiferente y hasta muchas veces cómplice, ¿no? Que deja a los responsables o a los delincuentes libres y sanciona o no sanciona como debería hacerlo. Entonces, ante esta falta de Estado, falta de autoridades, es que uno se va cada vez empoderando más, diríamos, para tomar las riendas y hacer justicia por sus propias manos. Eso es lo que está pasando. Y peor aún, porque, entre comillas, bueno sería que haya ausencia de autoridades. El problema es que, es una generalización y como tal injusta, hay presencia de malas autoridades, corruptas, caraduras, que uno los escucha hablar y uno dice, estos no pueden ser los padres de la patria. Entonces, todo eso genera una situación de activación que promueve esta situación como bien se ha señalado. Pero esa es la tendencia, esa es la tendencia, no quiero caer en la generalización y decir que somos una sociedad violenta, pero ¿vamos en ese camino? Vamos y creciendo sistemáticamente. Y no solamente son impresiones, sino que hemos hecho mediciones de los valores y los valores familiares más o menos que se mantienen, pero los antivalores de salir a la buena o a la mala se van disparando. Y la gente antes ya creía por lo menos en los amigos y dentro de la argolla se podía tener cierta confianza. Ahora ya nadie sabe para quién trabaja. Muy complicado. Gracias, Jorge Mamoto, por acompañarnos. Con mucho gusto. Esta noche haciéndonos un análisis de cómo estamos actuando como sociedad. Y mucho ojo que esto es lo que ven los jóvenes, lo que ven los niños. No en vano, en los últimos años, ha incrementado también el bullying y la violencia escolar. Eso es lo que están viendo en casa y en la calle.